Sí, la verdad que muy contento, es un esfuerzo grande que hace toda la familia. La verdad, un sacrificio. Bueno, mi viejo, mi señora, mi hijo, toda la familia, mis tíos. Es un trabajo como sabrá el que hace, lo creo que no es de un día, que son varios días y muy cansador, pero al final rindió fruto. ¿Te esperabas esto? No, sorpresa total, sorpresa total, pero feliz, feliz. La verdad que valió la pena el esfuerzo, el desvelo. Bueno, ¿quiénes fueron también los que te acompañaron para este logro? Sí, bueno, como dije, mi familia en general, mis señoras, mis hijos, mis viejos, por sobre todo mi papá que fue el que me incursionó en esto. Y también dejame agradecer a los chicos de Cooperativa La Unión, que, bueno, siempre nos brindan la materia prima. También a otros familiares, como ser la familia Ceno, la familia Araujo, la familia Botec. Me voy a olvidar de unos cuantos, Carnicería El Búlgaro, el amigo Goy, bueno, mucha gente. La verdad que me estoy olvidando de varios, pero feliz, estoy emocionado. Y el secreto, ¿dónde estaba? ¿El secreto? ¿Y cualquier cocinero te va a decir que es la gana, el amor que uno le ponga? No hay secreto, o sea, ponerle ganas. Bueno, ahora te vas a competir a nivel nacional ya, se complica, ¿no? Sí, es otra presión, es otra presión. Empezamos, esto es amateur, digamos, no somos profesionales ni uno, pero, bueno, ahora es otra, habrá que perfeccionarse. Bueno, ¿de qué barrio son? Del barrio 50 Viviendas. O sea que todo el barrio te está esperando seguramente. Sí, seguramente. Con los elogios, ¿no? Sí, esperemos, esperemos. Una vez más, ¿a quién se le dedica todo esto? A la familia, a toda la gente, la verdad que muy linda concurrencia, una fiesta sana, una fiesta para la familia. Y, como te decía antes, el locro tiene la particularidad que no se puede hacer una ollita para dos, tres personas. Se hace en cantidad y también permite que la familia se reúna alrededor, que se haga, o sea, para mucha gente, digamos. ¿Vos sos vendedor del locro? Sí, vendemos habitualmente, sí. Todos los años. ¿Ya tenés un cliente también? Sí, tengo también los clientes, bien. Los clientes que siempre nos pueden, la verdad que son clientes fieles, fieles, fieles. Acá hay un par acá atrás. ¿Usted quiere sacar fotos? Sí. Bueno, felicitaciones y a seguir adelante. Gracias a ustedes por la difusión también. Gracias. Gracias. Muy amable.